hola hola chicas y chicos bienvenidos sean hoy a mi canal hoy les traigo una reseña de estos acrílicos que yo estuve comprando hace que ya una semana atrás y pues la verdad no tengo idea de cómo será la consistencia si miran a gustar o no miran a gustar si los volveré a comprar o qué onda pero pues aquí los vamos a calar con ustedes y pues ya es ya les estaré diciendo qué es mi pensar sobre estos acrílicos en primer lugar chicas estos acrílicos están muy baratos me los recomendaron dos amigas baby love nails y claud pastor aquí les estaré dejando su link abajo para que vayan a ver la reseña de esos acrílicos que ellas estuvieron comprando y bueno pues yo pues aquí les daré mi punto de vista les digo que estos acrílicos están a 60 por ciento de descuento y pues por eso fue que me animé chicas una porque son de dos onzas y la segunda porque estaban baratos estos acrílicos los puedes usar como acrílico o también son deep que puedes comprar pues lo que necesites para hacer el deep así es de que yo los estaré aquí calando aparte de que éste también es un tag así es de que vamos a ver chicas qué tal funciona si te vas a la página de ellos chicas y chicos no se alcanza a ver qué numeración es si se ve el color y todo pero se ven borrosos pero si quieres mirar bien los colores te recomiendo que pases a su página de facebook o a su página de instagram y ahí vas a poder ver pues los colores que ellos han utilizado y pues infinidad de colores que tiene y bueno también este es un tag nail art que me estuvo nominando mi clavo pastor guandales y v nails así que empezamos con la primera cuántos tipos de decoración tienes bueno tengo infinidad de decoración chicas demasiada decoración no la uso toda porque mis clientes pues no me piden pues mucha decoración glitter sí pero de decoraciones de cristales follos y todo eso pues casi no me piden ellas pero si tengo infinidad en la segunda cuál está en tendencia en este tiempo yo pienso que la que está en tendencia es más las mariposas ahorita están las mariposas a todo lo que da y este si no es en mano alzada es en decoración y bueno pues eso es lo que está en tendencia para mí la tercera decoración más versátil yo pienso que la decoración más versátil son los cristales eso sí nunca tiene que faltar en tu mesa de trabajo y es lo que pues más me piden a mí la cuarta cuál decoración que no sabes usar la que no sé usar chicas es los tatús de agua eso los he usado como unas tres o cuatro veces y si no se me despegan no los puedo pegar o me falta quitarle el plastiquito de arriba bueno siempre me falla eso las cinco cuál te arrepientes de haber comprado yo pienso que como todas yo pienso que más de alguna nos ha fallado en alguna ocasión alguna decoración y a veces si nos decimos para qué compramos esto si no sabemos usarlo pero ya conforme lo vamos usando y nos va quedando súper bien pues yo pienso que ya cambiamos de opinión y yo creo que de ninguna nos hemos arrepentido en comprar tatú la 6 tatú de agua o foil yo prefiero el foil chicas la 7 decoración más difícil pero que vale la pena yo pienso que la más difícil ha sido la cintilla que batallas en ponerla y todo pero al final de cuentas pues viene quedando súper bien la 8 cuál consideras que es una decoración clásica y que no debe faltar bueno lo que no debe faltar pues son los cristales y el glitter eso es lo que más pide la gente y que nunca debe de faltar en la 9 cuál es la más bonita para mí la más bonita creo que vendría siendo el foil el cristal los cristales y el glitter creo que se me hacen lo más más bonito y más todavía los cristales la 10 cuál es tu favorita para mí la favorita pues vienen siendo los cristales a mí siento que unas uñas sin cristales como que no como que algo les falta entonces para mí vendrían siendo los cristales cuál tendencia consideras que es fea ay pues yo pienso que la tendencia más fea vendría siendo cuando ya hacen unos diseños de pechos o de cosas raras así eso sí se me haría se me hace muy feo y que yo no utilizaría en mis uñas eso sí se me hace unas partes del cuerpo que se me hace muy muy feo y que no lo recomiendo y ni lo usaría jamás en mi vida este la 12 decoración que no recomiendas híjoles pues hay yo yo no recomendaría los tatús de agua chicas yo como les digo la primera vez que yo utilicé los tatús de agua este esa no le quite la telita de arriba y a pesar de que no se la quite chicas no se me despegó y la segunda vez que lo utilicé híjoles pues se despegó se le despegó a una clienta y pues se me dio algo de penilla y por eso yo pienso que eso yo no los recomiendo aunque están muy bonitos pero no los recomiendo y pues esa sería la que yo no 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 recomendaría la 13 cuál es lo que menos utilizarías cuál es lo que menos utilizarías pues la que menos utilizaría pues como les digo es esa los tatús de agua la 14 cuál es la que más te piden las clientas bueno lo que más me piden las clientas son es el glitter chicas el glitter nunca tiene que faltar en las uñitas de mis clientas y pues eso es lo que más más me piden este el glitter o algún algún que otro cristalito pero más vendría siendo el glitter la 15 compartir un diseño bueno pues yo no les compartí un diseño chicas pero les estoy compartiendo estos glitters que ahorita si no aprovechan chicas a comprarlos bueno pues no sé no sé chicas hay ustedes si ustedes quieren dejar pasar esta oportunidad este yo cuando me recomendaron estos glitters yo no los pedía porque en la página de ellos se miraba bien borrosa no se miran bien los colores y pues yo dije ya no voy a comprar yo estos ni ni ahí voy a dejar pasar esta oportunidad pero me estuvieron insistiendo y pues me recomendaron la página de instagram y la de facebook así de que yo me fui así rápidamente y pues ya cambió totalmente mi mentalidad y pues empecé a comprar y a comprar ya cuando mire en mi canasta ya llevaba 11 acrílicos y bueno pues dije pues ya los tengo aquí no no voy a dejar ninguno porque todos me gustaban chicas así de que yo no dejé pasar esta oportunidad y pues me compré los 11 acrílicos que tenía ya en mi canasta y la última dice nominar a tres personas bueno yo nomino a cintia galeana a yajas neos y a nenys neos 32 así es de que chicas bueno pues ahí ustedes me hacen saber qué tal les parecieron estos hermosos acrílicos como les digo a mí me súper súper encantaron la estuve pensando en comprarlos pero pues cuando me animé chicas me animé y no me arrepiento chicas la verdad porque o sea dos onzas quien va a desperdiciar dos onzas por cinco dólares chicas yo la verdad no y me llegaron en una semanita yo ya los tenía aquí en mi casita así sé que yo súper súper contenta yo estuve pidiendo pues puros colores casi bajitos porque pues eso es lo que me piden mis clientas colores muy muy bajitos estuve pidiendo solamente como unos tres que si eran este más fuertecitos como este que tiene glitter que me súper súper enamoró está súper pigmentado chicas y el otro es un rosita que no tiene glitter y el azul que está súper hermoso que tiene unos destellitos bien bien finitos y bueno pues muchas gracias a uve a guandales y a clavo por haberme nominado en este tag espero les hayan gustado mis respuestas y pues yo aquí les voy a estar dejando el link de esta página chicas para las que ustedes quieran ir a comprarlos háganme saber si compraron para mirar qué colores estuvieron adquiriendo y por si me animo a hacer otra compra bueno pues ya tener diferentes colores chicas y bueno pues no se les olvide compartirlos déjenme aquí en su comentario dicho cuál fue su color preferido y este cuál pues cuál fue el que más más les gustó la verdad porque a mí me encantaron todos yo los estaré mirando en otro hermoso videíto las quiero muchísimo y se me cuidan bye bye